Por eso quería hablar antes de la gala con usted, Lucía. Quería explicárselo todo, se lo dije mil veces. ¿Qué es lo que me tenía que explicar? Todo lo que dije anoche en el Jockey. Vengo de la comisaría, acabo de presentar una denuncia contra Ferreira. Torcuato dice que usted fue el que le disparó, que usted lo traicionó. ¿Y qué va a decir? ¿Usted cree que él va a reconocer todos sus crímenes? Alicia dice lo mismo. Lucía, esta cicatriz me la hizo él con su disparo. Casi termina con mi vida. Y no solo es lo que me hizo a mí. Ferreira trafica a mujeres. Las trae en sus barcos, las vende, las entrega a prochenetas. Es él quien trajo, Raquel, a mi hermana y a todas esas pobres mujeres que luego las obligan a prostituirse. Lucía, por favor. No me toque. Si todo esto que usted dice fuera cierto, ¿por qué no me lo dijo antes? Lo hice. Le dije que algún día le contaría todo, pero no podía arriesgarme que terminara hablando con Ferreira. Era un plan muy delicado. Pero podría al menos haber intentado. Haberme dado una pista en lo que supuestamente hizo Ferreira. ¿Supuestamente? ¿Usted cree que yo miento? Yo no sé qué pienso, Bruno. Me casé con ese hombre. Me casé con Torcuasto. Hace dos meses que duermo con él. ¿No tuvo miedo que me hiciera lo mismo que le hizo a su hermana, acaso? Dijo que me amaba. Sí. Sí, claro que sí, pero al principio no podía decirle nada. Tenía miedo de que no me creyera. De que saliera corriendo a hablarle de mí. Luego, el día de su boda, yo intenté explicárselo. Salí hacia la iglesia, pero su madre engañó a su hermana. Y nos fuimos a otra capilla. Lucía, no llegué. Luego, después de todo esto... ¿Pero qué? Me has intentado, Bruno. Cuando usted quiere es terco, pero esta vez no le importó. No es fácil de explicar algo así. Hay que explicarlo todo desde el principio. Hubiese intentado. Yo no sé si la historia es como la cuenta usted o como la cuenta Torcuato. Seguramente no sea ni de una forma ni de otra. Pero algo es cierto. Y es que a mí ninguno me dijo la verdad. No, Lucía. No hay grises. No hay grises en esta historia. ¿Por qué mandó a Alhambra a robar esos cuadros anoche? Lo vi todo mojado y me puse una excusa que no creí y luego entendí por qué. Él fue el que entró a la bóveda y le arruinó todos los bonos a Torcuato, ¿no? Usted lo mandó. Yo no robé nada. Es mi dinero. A mí lo único que me queda claro es que usted vino acá a vengarse de Torcuato. Y que yo fui un elemento más de esa venganza. Me usó. Y eso es algo que yo nunca, nunca se lo voy a perdonar. No, no diga eso. No es así. Se lo juro. Yo nunca le voy a perdonar esto que me hizo. Nunca.